Estamos, estamos en... Faranduleando con el Gordo 107.1 Faranduleando con el Gordo Que viva la Gordo Bueno, seguimos acá en su programa Faranduleando con el Gordo Regalón, estamos recordando que este 14 Este 14 de junio Estaremos en San Juan de San Ramón En Bar y Restaurante Chavalay Vamos a estar buscando, buscando su voz Así que usted, póngase las pilas Para que llegue ese día Y vamos a estar buscando su voz Para el Campeonato Nacional de Karaoke Donde usted puede salir ese día Como uno de los clasificados No se lo pierda, 14 de junio San Juan de San Ramón Bar y Restaurante Chavalay Y también recordarles este 15 Este 15, 15, 15, 15, 15 de junio En Casco Ligero en Barrio México Víctor Capusca la voz romántica 10.000 colones La reservación, ¿verdad? 10.000 coloncitos con riquísima cena Porque ahí sí de verdad Se chupa los dedos uno Qué rico que cocinan ahí en Casco Ligeros 15 de junio No se lo pierda Víctor Capusca Están invitados desde, desde ya En Barrio México Cerquita, cerquita No es largo 10.000 colones con todo Y cena Riquísimo Llegó Llegó el gordo Regalón de la radio Aquí estamos De verdad un placer enorme Corriendo para todos ustedes Con tantas cosas que estuvimos haciendo Gracias a Dios este fin de semana Donde tuvimos de todo, Capeche De todo Y estuvimos para todo Gracias a Dios estuvimos en Castros Bar Allá haciendo Campeonato Nacional de Caraboque El día de ayer Estuvimos en Grammys VIP Haciendo también Campeonato Nacional de Caraboque Y donde lo esperamos todos los viernes En Castros tenemos la gran semifinal Este domingo Al ser las, las, ¿cómo se llama? Las seis de la tarde Estaremos en gran semifinal ahí Y también recuerde que todos los jueves Y los sábados Estamos en Barro Restaurante La Terraza Que es la casa oficial Y donde va a ser la gran final Del día 29 Contaste que vamos para Chabalai Vamos para Chabalai Vamos para Chabalai Allá para San Juan de San Ramón Vaya el saludo enorme A toda la gente de San Ramón Y toda la gente de Occidente La gente de Grecia La gente de todos los cantones Palmares y todos los lados Para que lleguen Para que sean parte Del Campeonato Nacional de Caraboque Y también vamos a estar Con el señor Víctor Víctor Capusca La gran voz de Abra Cadabra Que va a estar en concierto Para todos ustedes Esperamos que ustedes nos apoyen Vamos a hacer un minuto regalón Que es lo que nos falta, ¿verdad? Un minuto regalón Viene el minuto regalón Viene mi amigo Llame, 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 llame Llame que viene Viene el regalo Viene el regalo 22, 22, Capeche 23, 23 22, 22, 23, 23 El minuto Regalón donde el gordo Le da por regalar lo que quiere Todo Todo lo que usted quiera Le regalamos aquí En esta su casa ¿Con quién tengo el gusto? Cuéntenme ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro Alejandro ¿Dónde me llama, Alejandro? Aquí estoy por Sabana Sur Por Sabana Sur Bueno, Alejandro Algo sencillito Sencillito Ah, ¿cómo ve usted En la selección nacional? Cuéntenme ¿Cómo se siente usted Para este mundial? Positivo Positivo Vamos, positivo Y como usted va positivo Yo le invito a estar En Barro Restaurante La Terraza El día jueves Para que reciba Usted con solo decir Positivo Para hacerle Le va a regalar un hospedaje En Monte Campana Se llega ahí Al Barro Restaurante La Terraza El jueves ¿Verdad, Alejandro? Alejandro ¿Qué nombre completo? Coronado Dinarte Ok, muchas gracias Y viene la otra llamada Viene el otro minuto Regalón Recordar que estamos Por www.fullradiosr.com Viene la llamada ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Luis Caserón ¿Dónde está, mi amigo? ¿De dónde me llama? Por el mejor Estamos positivos Con la sele ¿Verdad? Positivo Claro, papi Hay que darle vibra Vamos, sele Vamos Vamos a hacer un gran mundial Lo espero Lo espero en la terraza, papi ¿Sabe cuándo? Hoy Hoy vaya a ver el partido En la terraza Yo voy a estar pasando por ahí Vamos a estar dando premios Y a usted, si quiere estar ahí Le voy a regalar un hospedaje En Monte Campana ¿A qué hora? Hoy a las 6 de la tarde ¿Qué hora es el partido? A las 6 de la tarde En la terraza A las 7 A las 7 Voy a estar yo ahí Para que usted esté ahí Ahí le entrego su hospedaje En Monte Campana Llega exactamente A las 7 de la noche Lo espero, mi amigo A las 7 de la noche Para recoger el premio El premio ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su nombre? Luis Calderón Mora Así está Viene otro minuto Regalón Viene otro minuto Regalón Viva la selección Diga, viva la selección Vámonos Viene, viene Venga, diga Viva la selección Viva la selección Se fue la llamada Pero viene la otra llamada Viene, viene Hable, papi Si llaman, hablen Quítese el miedo Diga, viva la selección ¿Cómo? Diga, viva la selección Viva la selección Esto, papi ¿De dónde me llama? Cuénteme, ¿dónde me llama? A la jueza Mi amigo Ya tiene un hospedado En Monte Campana Vio que sencillo Nada más por decir Viva la selección Lo retira hoy Ahí en Bar Restaurante La Terraza O el día jueves O el día jueves, papi Cuando tenga tiempo Yo estoy todos los jueves Y todos los sábados En la terraza Gracias, hermano Gracias a usted Muy amable Sigue Viene el otro 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 Venga, tenemos tiempo hoy, Campeche Estamos trabajando Bienísimo De todo hicimos hoy Rapidísimo 22, 22 23, 23 ¿Con quién tenemos el gusto? Campeche, atiéndamela Michael Calderón Michael Calderón ¿Qué tenía que decir, Michael? ¿Qué tenía que decir? Positivo, positivo Viva, 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 viva Viva la Sele, sele, papi Sele, sele Esto, sele, sele Ok, papi Vea, lo voy a invitar a usted ahí A mecánica ¿Usted dónde vive? El volteador Bueno, yo lo voy a invitar a mecánica EMIR Mecánica EMIR Ahí le reparan, oiga Además del compensador Además de que el carrito va a andar siempre Mecánica preventiva, papi Para que nunca se le barre Para que esté el carrito para salir Con la novia Para ir a trabajar Solo calidad Solo calidad Cambio de aceite Cuidado de mantenimiento del carro Las galletas Los frenos Los compensadores Todo, todo se lo hacemos En taller EMIR ¿Sabe usted dónde queda? Qué bien, qué bien ¿Sabe dónde queda usted? Al puro frente La McDonald's La Inti San Juan de Tibás Y usted, mi amigo Pasa hoy a la terraza Le tenemos un hospedaje En Montecampana Muchas gracias por estar con nosotros Dígame el nombre completo ¿Cuál es el nombre? Maicon Calderón Mora Maicon Calderón Mora Caballero En Avenida Cuarta, papi Al puro frente Almacén Almacén Jerusalén Empezando la Avenida Cuarta Está el mejor lugar Para estar de fiesta El estadio virtual La terraza Gracias, mi amigo Viene otro Viene el último El último El último minuto regaló El último, campeche Hola, buenas tardes Viene el último Vamos a ver ¿Cuándo nos llega? ¿Cuándo nos llega? Ahí está, campecha Tiénala Hola, buenas tardes Bájale 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 Escúchenos por el teléfono Mi compañero le da retorno Por el teléfono Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con José Angel Cortés Oiga Tiene voz de locutor Está parando Vámonos Otros dos Ya este señor Jalemos Este señor nos quitó el trabajo Desde sábado A final Ahí le ayudo Ahí le ayudo Qué manera Qué bárbaro Así un tenor Hablando Hay que ponerlo Hay que ponerlo Está en el teléfono Vamos, hágalo con ganas Para que la gente se empape Vamos Viva Viva la selección Eso papi Lo espera en la terraza A las siete de la noche Ahí vamos a estar viendo el partido Y le va a regalar Un hospedaje en Montecampana Dígame el nombre completo José Angel Cortés Samudio Ok, muchas gracias Don José Angel Muchas gracias a todos Los que nos escucharon ¿Sabe quién sigue? ¿Sabe quién sigue? Opinión Donde también la suya cuenta Ahí está mi amigo Roberto Picado Sigamos, sigamos No se despegue de actual Siga con nosotros Siga con nosotros Todo lo que inicia Llega al final Gracias por estar con nosotros Recuerda, tu parodia Estará mañana en Facebook En Paranduleando con el Gordo En los ciento siete punto uno FM Únete a la página Dale me gusta Retira tus premios En Fun Radio En Timás Cuatro Reinas Número Ocho nueve Seis ocho Siete ocho Cuatro dos Ocho nueve Seis ocho Siete ocho Cuatro dos O los jueves Siete de la noche O sábados Una de la tarde En Barro Restaurante La Terraza Paranduleando con el Gordo Buenas tardes Siete de la noche Siete de la noche Siete de la noche Siete de la noche